Hola que tal amigos de RODERALONGS estamos aca en GTONLINE Ah, un regalo de navidad para PlayStation 4 que te dará puta madre me caigo Y jugando una carrera que yo cree en GTONLINE pero que lamentablemente se me ha olvidado Todo lo que tengo en la cabeza y ya no puedo, ya no me acuerdo como la había mirado Entonces vamos a ver si podemos adelantar a los otros Y una cosa, a mi me encanta manejar en primera persona pero no me gusta manejar honestamente Igual lo estoy haciendo para que vean que en GTONLINE o en GTA en general para PS4 se puede hacer todo en primero Todo, 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 hasta el submarino Bueno, hijo de puta de lácteo ¿Les gusta mi carro? Eh... Se fue el hijo de... me dejaron sola Entonces ahora voy a manejar con tranquilidad y ya no voy a tener que ganar de a nadie Entonces les voy a mostrar la primera cosa Este Jester de carrera por adentro es muy bonito Tiene hasta su display para canciones y bueno En realidad está muy bien, muy bien hecho Bien hecho, demasiado, está hermoso este juego Y lo que más me gustó fue que puedes transferir tu personaje a través Si tienes una cuenta de SSI Club, eso es lo que me gusta Y también este... Los carros por adentro Son bien bacanes Es una... osea es una... Primera persona en todo Primera persona en todo Osea... Si alguno de ustedes ha jugado a Far Cry Este... Se han dado cuenta La mayoría que... Es muy bueno jugar en primera persona en un mundo así Pero... Yo creo que es todo legal en Far Cry Porque... Es primera persona y es un mundo totalmente diferente Creo que... Tres veces más grande que el de Far Cry O... 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 No sé Pues la cosa es que... Acá ya me acuerdo que me he terminado hasta acá Que me debía ganar, ¿no? Sí Pero... Sinceramente... Justamente... Tenía que ganar... Gané... 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 A la... Casi 4.000 Gané... Bueno, ya que... Me han dejado como autista Esos dos hijos de mujeres que se venden por plata. ¿De qué estoy hablando? Mujeres que se venden para tener, ya saben que por plata. Entonces vamos a jugar un poco en el mundo de Hedge Online en primera persona. A ver qué tal nos va, ¿no? Porque antes me metí una partida y me hacía bullying. Y salí y se unieron dos a mi carrera para jugar y se fueron los malditos. Entonces... Cargadame, 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 cargadame. ¡Siii! ¡Siii! ¿Por qué me llevas ahí ya? ¡Ah! Juego maldito ¿Por qué me traes acá? Donde no tengo a nadie con quien conversar Mira que esta es la gusta en primera persona Bueno Tengo que cambiar esto porque acá dice Aparición aleatorio y yo quiero aparecer en mi casa que está al frente de Montchiliad Que es en medio de la nada Y lo pondré acá entonces Y voy a llamar a mi mecánico para que me traiga un carro ¡Mecánico! ¡Ven, carajo! ¡Mecánico, conchado! ¿Te necesitas algo, eh? ¿Cuando de tus ruedas? ¡Dame saber! Y me pregunta, ¿Necesitas un...? ¡Oye, imbécil! ¡Tarado! Si te llamo es para que necesite uno No, no te voy a llamar para que vengas a... A, no sé... Ya vamos a ir por un bicicleta ¡I'll bring it to you! ¡Aight! ¡I'll get back to work! ¿Qué? ¡Ah, ya está! ¡Si! 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 Lo siento, pero soy muy borracho, ¿saben? O sea, me gusta emborracharme virtualmente ¡Wow! ¡Que bonito! Espérense, quiero verlo por dentro ¡Oh! ¡Con asientos de carreras! Bueno, no sé... Ya sé, voy a ir a matar a gente para joderles el día Por aquí Vamos a ir por acá ¡Woohoo! Música de mierda ¡Vamos! ¡Controlamiento! ¡Motos! 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 Ah, pero... ¡Motos! Me necesitaron una supervivencia mole Que se lo puedo cargar Me gusta por aquí Música de mierda ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Oye... ¿Que no sabes respetar el tránsito? ¡Ah! 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 ¡Auch! ¡Ah! ¡Ah! ¿No puedo poner un poco de música? Otro que nos... ¡Maldito! ¡No se debe respetar! ¿Ah? ¿Por qué no respetas el tránsito de estos Estados Unidos no permitan destacar? ¿Te pueden meter en la canción? ¡Me maté! ¡Me maté! Policía no... Policía no... Voy a tener que llamar al cojito Tengo que llamar al cojito para que mi canción esté lleno, o si no tengo... No, nosotros tengo uno ¡Oh, carajo! ¡Ah! Mi carro está lleno de sangre ¡Buena música! ¡Uh, uh, uh! ¡Ah! ¡Estoy loca! ¡Mierda! ¡Quire, saca! ¡Listarras! ¡Muchas! ¡No, dos estrellas no! ¡Dos estrellas no! ¡No! ¡Cupre mi 400 dólares! Igual, $260 dólares ¡Cocito! ¡Cocito! ¡No, muero! ¡Que necesitan exactamente! Ok, ok, I'll get you out of trouble! No problem Esa es, tiene estrella, bravo Mira mis faros Mira mis faros Mis faros Ay, 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 alguien, ay, ay, alguien Hola amigo Hola ¿Qué tal? Oh, qué bonita tu cara ¿Quieres subirte a mi carro? Sube amigo, dale Ah, no, no, no Oye, ¿me vas a dejar solo? Qué desconsiderado Vamos a cagarle Vamos a cagarle Y lo vamos a matar ¡Fuere! 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 Se fue Entra rápido ¿Qué haces? Entra r... Ahí está Vamos a matarlo Por la ardia Por la ardia ¡Aaah! 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 ¡Trancito! Trancito ¡Vamos a enfrentarnos a la policía! ¡Sai! ¡Yo también! ¡Qué fastid! ¡Esa mierda! ¡Tí! ¡Y la huelita del poder! Eeeeehhh Escopeta ¡Sal! SAL! ¡Sal! Que me llevo a tu car... ¡Yuhuu! Un carro barato del Estado ¡UN CARRO BARATO DEL ESTATO! Un carro barato del Estado ya venía... nos matan este carro... húmedo ¿dónde? ¡Wajá, lo maté! Esto es un impresionante Tres estrellas. Vamos a las cinco estrellas. ¿Qué es tú, ah? ¿Qué te crees que eres? ¿Quién te crees que eres niño? Niña que sabes. Oh, ven, ven. ¡No! Rocking guns, hijo de perra. Ah, pero no se perdió mi vista. Lool. Venga, acá hay uno. Acá hay uno. Hay que ser transparente. ¡Glitch! ¡Glitch! Ah, modo pasivo. ¿Qué te pasa? ¡Oh, oh! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Suscríbete!